¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un nuevo artista que se llama Dimesh Kudaibergen. No sé cómo se pronuncie. Me han dicho que canta muy, muy bien. Creo que es solamente un cantante y esta canción se llama S.O.S. Bueno, vamos a ver qué onda con ese nuevo artista. Traeremos más artistas nuevos esta semana. Hoy va a ser una semana de mucho artista nuevo. Las reacciones de RBD y Ciencio van a estar también, pero obviamente ya no con tanta frecuencia para darle también oportunidad a nuevos artistas o artistas que ya han estado, pero que a lo mejor no han reaccionado tanto. Vamos a dejar descansar un poquito los doctores, que son lo máximo, y RBD, que es también un supergrupo, pero vamos a dar la oportunidad a más artistas que estén aquí en el canal. Bueno, espero que te guste la reacción. Si te guste, ya sabes, píquela todos los botones y coméntame qué te pareció la reacción y qué te pareció Dimash. Vamos a ver a Dimash. Sí, es un chico. Perdón. Vamos a ver a Dimash. Ok, quiero detenerle un poquito la letra, así es que voy a mover esto para acá, un poquito. Ahí está, para no taparle la cara a mi hermano Dimash. Veamos. Que bueno, un vocerrón increíble, bro. No, ya tengo traje. Ah, 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 espérame, déjame cambiarme de lado, porque, espérame, ¿qué fue? ¿Qué fue eso, bro? A ver, a ver, a ver, a ver. Está cantando, no sé si está usando falsete, creo que no. Creo que está usando su voz, pero al parecer es un tipo con una voz dinámica. Ok, tiene una voz muy bonita, así suave, natural, no se esfuerza, y ahora va a ser voz de tenor. ¿Qué es esto, brother? Es una enfermedad la voz de este hombre, está loco. Qué bárbaro, brother. No, tenor este hombre. Qué bárbaro. Un privilegiado, no. Este tipo de voces son voces privilegiadas, brother, es otra cosa. No, 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 no. la sombra viene de otro planeta qué bonita voz tiene y qué manera de interpretar la verdad digo estoy leyendo los subtítulos perdóname que tenga la cámara aquí que le tape a veces la cara pero quiero entender todo lo que está cantando porque está cantando con un sentimiento increíble su voz ya trae producción incluida digo se escucha un reverb en la parte de atrás definitivamente le están poniendo algo este obviamente para que escuche todavía mejor pero no lo necesita el tipo tiene una voz espectacular esos cambios en las voces increíbles no lo necesita no lo necesita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!